Cuando vuelvo por Santiago a caminar Tus recuerdos como un sol dentro de mí Y comienza mi memoria a despertar En la tierra donde tengo la raíz Padre yo sigo aquí Con el sueño que ayer vos sembraste en mí Ojalá pueda este canto alcanzar La estrellita donde fue a vivir tu luz Ojalá los dos pudiéramos cantar En el patio provinciano del azul Padre yo como vos Siempre estoy amando al pueblo y su quietud Sigo siendo en el rincón del corazón Ese niño que soñaba con cantar Sin perder el ayer Sin dejar de ser provincia en la ciudad Padre yo sigo aquí Tras el sueño que ayer vos sembraste en mí Cuando vuelvo por Santiago a desandar Los senderos que pisábamos los dos Oigo coplas que solo hacen despertar En el alma más nostalgias de tu voz Padre yo vuelvo a oír Los domingos por la tarde tu canción Las vidalas como lágrimas de Dios En el patio de la casa lloverán Cada vez que en mi guitarra falta el sol Que le diste al horizonte de mi andar Padre yo Siempre voy por tus huellas A buscar la claridad Sigo siendo en el rincón del corazón Ese niño que soñaba con cantar Sin perder el ayer Sin dejar de ser provincia en la ciudad Padre yo sigo aquí Tras el sueño que ayer vos sembraste en mí